Y juntos somos Tributo a One Direction Los dobles peruchos de la banda inglesa, ex participantes de Yo Soy, son los más solicitados Ellos prometen arrancarle a su engreída más que un suspiro Esta canción es dedicada para todas las gincineras Hemos cantado, hemos hecho que la quinceañera pase un buen rato, que es nuestro objetivo Hacer que se sienta como nunca ¿Y quién es el más bailarín del grupo? Ah, eso sin dudar es Melo El gringo A ver, el gringo, a ver que baile el gringo Tírate, tírate un paso, tírate un paso